Alimentarse correctamente lo ayudará a tener un sistema inmune fuerte, sobre todo en esta época del año que incrementan las enfermedades respiratorias. Los expertos aseguran que factores como la edad, el clima y la mala alimentación son causantes de que en esta época del año disminuyan sus defensas. También las defensas son proteínas y estas proteínas las tenemos que obtener de diferentes alimentos, que son los alimentos de origen animal principalmente, carnes, lácteos, huevo, queso, pescados, pero también las podemos obtener de algunos alimentos de origen vegetal, como cereales, leguminosas, leguminosas, frijoles, haba, alubias, lentejas o soya. Es importante que usted y su familia hagan tres comidas al día, con sus dos respectivas colaciones. Debe incluir cereales, frutas, verduras, leguminosas y productos de origen animal. Sobre todo debe consumir alimentos ricos en vitamina C, que le permitirán fortalecer el sistema inmunológico y regenerar las mocosas. Manchanas, plátanos. ¿Jugos también? ¿Jugo de qué te da tu mamá? De limón, limón, naranja, para que esté sano. ¿Y a ti te gustan? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? Está sano. Ahorita, por lo regular, es el ponche que lleva mucha fruta, todo lo que es cítricos, las ensaladas, es lo que más se les da, y el caldito de pollo es lo que les ayuda mucho para elevar sus defensas. Los expertos recomiendan que en el lunch de sus pequeños incluya frutas de temporada. Las frutas son muy buena opción, entonces siempre pensamos a lo mejor en jugos, hay que tener cuidado también con la cantidad de jugo y de cómo se está tomando, pero se pueden obtener las frutas, no solo la mandarina o la naranja, fresas, el kiwi, otras opciones de fruta que también contienen vitamina C y que pueden ser agradables para los niños. Así que ya lo sabe, aliméntese adecuadamente para aumentar sus defensas y no ser víctima de las enfermedades en esta época del año. Con imágenes de Roberto Reyes, Monserrat Navedo, Puebla Noticias.